Música Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Mena, venga Mmm Cada día que pasa la enterraba y me saqué Y cuando esto acontece y ya no tenemos tiempo Ay, ay Mi vida, mi vida Ay, ay Entonces, porque que yo no puedo me declarar hoy Amor, tal vez desde o día que entraste na mi vida Ay, ay Melhoraste este omen Caprichaste na imagen Ay, ay Hoy en día Yo no sé de pangas, voy de Poser Sólo es algo justo tu puso Cauta antes de tu llegar Poser Que Dios te puso 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 Que Dios te puso